Es más noble aún pedir perdón, pero no valen ofensas públicas y disculpas privadas. Por lo tanto, espero que la presidenta públicamente rectifique, pida disculpas por lo que ha dicho y que actúe en consecuencia por la dignidad de los madrileños, que no se merecen ni un trato a una empresa como la que estoy en este sentido ni a unos profesionales como los funcionarios que estamos trabajando en instituciones públicas, mucho más como la empresa municipal de servicios funerarios.